Miren, quizá por un poquito por experiencia personal, antes de conocerlo en mi propia familia, el autismo, el primer acercamiento que tuve con él fue una película, yo creo que muchas personas lo hicieron o lo hicimos igual, es una película que se llama Rain Man o Cuando los hermanos se encuentran, Dustin Hoffman y Tom Cruise, en donde el papel de Dustin Hoffman, por cierto, ganador del Oscar, la mejor actuación, es de una persona que supuestamente tiene autismo, pero es una persona ya adulta, obviamente después cuando no va conociendo esta condición, te das cuenta de que finalmente no es exactamente como la película, así que a mí me parece muy importante, sobre todo el que se pueda conocer y el que se le pueda explicar a los niños para que sean, por supuesto, mucho más incluyentes y sean más empáticos. Se trata de un cortometraje, se llama Mi hermano Luca y la coproductora y coeditora del cortometraje es Catalina Serna y está en la línea con nosotros. Catalina, ¿cómo estás? Hola, mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Te agradezco mucho, cuéntanos un poquito de este cortometraje, ¿cómo se te ocurre o cómo se les ocurre hacerlo? Mira, te cuento un poco, este cortometraje está basado en mis hijos, Luca y Eugenia, porque mi hijo Luca tiene autismo y la verdad es que cuando intentamos encontrar el diagnóstico y que la gente nos guiara un poco en México, nos topamos con muchos obstáculos, mucha falta de información, nadie me lo quiso diagnosticar en México y entonces ya que logré que me lo diagnostican en España y que un poco empezamos a avanzar, decidí que quería ayudar a que otros papás no vivieran lo mismo que vivimos nosotros, de tanta soledad, no nos hacíamos acompañamiento de nadie. Primero escribí un libro que se llama Mi hermano Luca, igual que era el cortometraje y después decidí hacer el cortometraje, ya que nos íbamos a ir a vivir a la Ciudad de México y al buscar escuela para mi hijo me lo rechazaron de 21 escuelas privadas. ¡Guau! Entonces, algo quería hacer, ¿no? Quería hacer algo para hacer ruido. Además de todo, no solo es el rechazo que puede haber por parte de las autoridades de la escuela, sino de los propios compañeros que la verdad no entienden esta condición, ¿no? Claro, es como para, aunque los niños en general, como que siento que todos nacimos siendo inclusivos, ¿no? Todos, no te importa con que jueguen contigo, no te fijas ni en el color de piel, ni de dónde vienen, nada. Tú conjugar y ser feliz. Pero sí llega un momento en que empiezan a notar estas diferencias, ¿no? Y eso es lo que me pasó con el libro. Mi hija Eugenia, que es solamente un año menor que mi hijo, empezó a cuestionarme, ¿no? Sobre el autismo, sobre su hermano. Y ahí es cuando dije, ¿cómo le explico, no? ¿Cómo le hago para ayudarla a entender? Porque ya nota las diferencias. Claro. Entonces, ese es como un momento clave, porque si los papás no estamos informados, ahí es donde metemos los prejuicios, ¿no? A los niños. Oye, Catalina, vamos a hacer una pausa, si me lo permites, para poder seguir platicando de este cortometraje y volvemos contigo, ¿te parece? Claro, muchas gracias. Gracias a ti. Catalina Cerna, coproductora y coeditora del cortometraje Mi Hermano Luca, que tiene que ver sobre el autismo. Ya volvamos. Estamos platicando con Catalina Cerna, coproductora y coeditora del cortometraje Mi Hermano Luca, que habla sobre el autismo y la inclusión, precisamente, de los niños que tienen esta condición. Sería muy importante, Catalina, que le expliques un poquito a la gente qué es esta condición y cuáles son, pues bueno, obviamente las variaciones en la conducta que puede tener un niño con autismo. Claro, el autismo para mí es una forma diferente de funcionar, es una forma de ser. Entonces, al funcionar de una manera diferente, recibes y reaccionas a los estímulos de una manera diferente, que no es la típica. Entonces, hay ciertos comportamientos en estos niños que pueden parecer extraños, ¿no? Como fuera de lo normal, pero es simplemente una manera diferente de ser. Entonces, lo que yo estoy intentando con este proyecto de Mi Hermano Luca es como generar, abrir un poco la mente para que la gente entienda que hay una neurodiversidad, ¿no? No solamente hay las diversidades de raza, de color, de lo que quieras, hay una diversidad de mente, de cómo funcionamos. Entonces, es para aceptar eso, hay que aceptar que la gente es diferente a nosotros, que hay cosas que les gustan, cosas que no, y creo que con esto podemos generar niños mucho más empáticos y más inclusivos. Claro. Ahora, ¿dónde se puede ver el documental, Catalina? Ahorita está en Cinépolis Click, está de manera gratuita, entonces solamente tienen que crear una cuenta que termine gratuita y ahí pueden ver el cortometraje. Oye, desde que empezaste con toda la lucha o la jornada para tratar de que diagnosticaran a tu hijo, al día de hoy has visto que ha habido algún tipo de cambio, ¿se conoce más esta condición? Sí, creo que se conoce mucho más. Hay una lucha fuerte en el país y en el mundo. Creo que como país vamos muy atrasados, pero sí creo que poco a poco se conoce más. Y por eso dicen que hay más gente con autismo ahorita, cuando en realidad solamente es porque ya se está diagnosticando más. Siempre han existido, esta diversidad siempre ha existido y solamente ahora tenemos un poco más de información. Oye, y finalmente, según lo que pude revisar de la información, también tiene calificaciones para poder ser selección del Oscar. Exactamente. Ahorita estamos calificados para la edición 93 de los Óscares y estamos en busca de la nominación. Pues ojalá que se dé, mi querida Catalina, ojalá que se dé y qué bueno que haces esta labor por muchos, muchos niños, algunos que no están diagnosticados y otros que ni siquiera son entendidos. Exactamente. Esa es la idea, que no haya ningún niño que se sienta que no pertenece y que las mismas familias se sientan acompañadas. Que sepan que sabemos muchos que estamos viviendo esto, que estamos tratando de cambiar el mundo y que si nos unimos, todo va a ser más fácil. Muy bien, pues Catalina Serna, muchísimas felicidades, coproductora y coeditora del cortometraje Mi Hermano Luca. Gracias, Catalina. Muchísimas gracias. Saludos. Gracias.